Bien, pues, buenas tardes a todos y bienvenidos a estas jornadas de investigación en ingeniería dos mil veintiuno. El día de hoy nos acompañan en esta sesión de arranque la doctora Cecilia Osuna, coordinadora institucional de investigación, y el doctor Juan Terrazas, director del Colegio de Ingeniería. Les agradezco mucho a ambos su presencia. El objetivo fundamental de estas jornadas es dar a conocer los resultados de las investigaciones que realizan los profesores del colegio y de esta manera generar un espacio de conocimiento, de motivación, de aprendizaje y de intercambio de ideas. Queremos que esta experiencia se convierta en algo regular, más que en algo excepcional, y que todos los segundos miércoles de cada mes a las cinco de la tarde sepamos que tenemos un lugar donde profesores y alumnos pueden asomarse al trabajo innovador e inspirador de los colegas que realizan investigación en la institución. Agradezco también a nuestro primer conferencista, de quien hablaré un poco más adelante, el doctor Josué López, por haberse animado a ser el que iniciara con esta serie, y sin más por algún momento, agradezco mucho y le cedo la palabra a la doctora Osuna. Gracias Isaac. Bueno, voy a ser breve, antes que nada, agradecer, agradecerte por la invitación, felicitarte pues por la iniciativa de, de arrancar con esta importante actividad, importante pues en muchos sentidos, uno de ellos, bueno, porque nos permite hacer difusión del conocimiento que se genera a través de la investigación, en este caso, la investigación que está realizando el doctor José López, pues siempre es importante, ¿no? Este, conocer los resultados y, y ver toda la utilidad que pueden tener. Y este, en otro sentido, también es relevante esta actividad, porque nos permite caminar de la mano, con el apoyo tuyo, Isaac, y por supuesto del doctor Terrazas, director del colegio de ingeniería, pues en la consecución de algunas de las metas del plan institucional de fortalecimiento de la investigación, y además ya veníamos platicando sobre la importante necesidad de tener un foro como este en la institución, en donde los estudiantes, los profesores, y también invitados de fuera puedan escuchar, interactuar, y, y es, y conocer, ¿no? Los resultados de la investigación que se está haciendo en la institución, en este caso, pues en el colegio de ingeniería, que dicho sea de paso, es uno de los colegios que más productividad tiene en la institución, investigación, así que imagínense cuánta información tienen por ahí que nos pueden presentar. Y por último, pues también la posibilidad de que se establezcan relaciones, ¿no? Inter o intrainstitucionales, o este, equipos de trabajo se pueden consolidar, o este, a través de conocer los resultados de otras investigaciones, podemos fomentar un poco más este, la, la, la constitución de redes, ¿no? De investigación, por lo tanto, bueno, pues tiene muchas ventajas, es muy importante esta, este primer paso, y bueno, también agradezco, como decía, tu iniciativa, Isaac, y el apoyo y el respaldo del director de colegio de ingeniería, y pues sin más preámbulos, te regreso la palabra a ti, o se la pasamos a Juan. Pues muchas gracias, mucho éxito, y mucho éxito al doctor José López, gracias por su presencia. Muchas gracias, Ceci, le pasamos la palabra al doctor Juan Terrazas. Muchas gracias, Cecilia, muchas gracias Isaac. También seré breve, yo quisiera más que nada dar ahí unas palabras en torno a la importancia de este tipo de foros, tanto para el Colegio de Ingeniería como para CETIS. El foro que bautizamos como Jornadas de Investigación en Ingeniería 2021, pues es un espacio que lo que busca es generar una comunidad de diálogo, una comunidad donde podamos conocer lo que se hace en el interior del Colegio de Ingeniería, y que sirva también un espacio permanente para hablar de investigación. Creo que en CETIS, año con año, y bajo liderazgo de Cecilia, se ha incrementado la productividad, se ha dado más difusión a lo que es la investigación en CETIS, y cada vez hay más apoyos, ¿no? Para, tanto para profesores como para estudiantes, para realizar ese tipo de actividades. Entonces, por un lado es eso, es tener este espacio permanente donde profesores podamos identificar tal vez campos frontera en nuestros líneas de investigación y podamos realizar investigación multidisciplinaria, ¿no? Los trabajos que se van a presentar en este semestre, pues van desde temas que tienen que ver con comunicaciones, telemedicina, aplicaciones computacionales, temas de energía renovable y cambio climático, tecnología en general, y vendrán otros, seguramente el siguiente semestre, 2022, 1, que permitirán también que los estudiantes que tengan afinidad a la investigación, pues puedan también ver qué es lo que se está haciendo en CETIS y identifiquen al profesor investigador con el cual deseen colaborar y contribuir a estos líneas de investigación. Entonces, es básicamente eso y pues celebro que podamos tener el día de hoy esta primera plática a cargo del doctor Josué López, que ha estado muy, muy productivo en los últimos años en torno a este tipo de temas en energía y también telecomunicación. Entonces, pues, sin más preámbulo, regreso al micrófono a Isaac. Muchas gracias, Juan. Pues, presentamos al conferencista del día de hoy, el doctor Josué Aarón López Leiva. Él es coordinador de la ingeniería en energías renovables en el campus internacional Ensenada. Es profesor investigador en diversas áreas como telecomunicaciones, energías renovables, comunicaciones ópticas clásicas y cuánticas. Y el día de hoy nos va a presentar la conferencia que se titula Desempeño de un enlace de comunicación óptica en espacio libre afectada por turbulencia atmosférica con una distribución gama, gama. Nuevamente agradezco a todos los presentes que estén aquí. Recuerden, los segundos miércoles de cada mes a las cinco de la tarde tendremos este espacio. Ya les mostré ahí las futuras conferencias y sin más por el momento, agradezco mucho a Josué y les cedo los controles. Muchas gracias a todos. Cecilia, Isaac, Juan. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Visten cuando se vea? ¿Se ve? Sí. Ok. Bueno, bienvenidos a todos los alumnos principalmente para para emocionarlos. Bueno, esa es la intención, ¿no? Emocionarlos con cuestiones de investigación y desarrollo tecnológico y pues a los colegas que estamos acá. También con esta honorable tarea de promover la investigación. En esta ocasión, como comentaba el doctor Isaac, bueno, pues tenemos pues varias, varias, varios trabajos en diferentes áreas. Telecomunicaciones tenemos varias, en CubeSat también. Últimamente, en energías renovables. Últimamente también tenemos trabajos en medida de lo posible transdisciplinarios, multidisciplinarios, multidisciplinarios. Queremos llegar a lo interdisciplinario, pero también es complicadito. Y en esta ocasión, pues elegí uno de todos ellos. Ya después, con gusto, les comento sobre otras cosas. Hoy me voy a atender un poquito más a las telecomunicaciones, ¿sí? El propósito es, yo sé que el título suena así como que dijo, ¿no? Pero es algo que se lo voy a poner así muy fácil, ¿no? El objetivo de este trabajo es que no se vaya al internet cuando haya lluvia, ¿no? Por ejemplo. Ese es el trabajo, ¿no? O que cuando existan tornados o lo que sea, o bueno, o tormentas, o lo que sea, no se vaya al Netflix. Ese es el objetivo, ese es el objetivo, ¿sí? Hablar de una investigación que el ser humano normal no la va a entender, pues no tiene caso, ¿no? El propósito es que no se vaya Netflix, que no se vaya al internet y que sigamos con clases virtuales. Lo que pasa que el título, pues tiene que ser más técnico, ¿no? Hablamos de un desempeño de un enlace de comunicación óptica, y me refiero a un láser como tal, en espacio libre, pues porque lo tiramos al viento, lo tiramos al aire, este, al cielo. Y cuando hablo de turbulencia, pues hablo de, de, de cierta aleatoriedad en el ambiente, y cuando hablo de distribución gamma gamma, pues lo único que estoy haciendo es retomar los conceptos de la materia de probabilidad estadística, ¿no? Digo a un nivel superior, ¿no? Pero una función de densidad, pues, a los alumnos les enseñamos la más común, que es la función gaussiana, es una función de densidad, hay, hay muchísimas otras funciones de densidad, en este caso yo utilicé la función gamma, gamma, y pues tiene sus razones, que yo más adelante se las voy a compartir, ¿no? Ok, el, les defino el problema, esta persona que vemos aquí, aquí a la izquierda, es el famosísimo Cloud Shannon, él se le conoce como el padre de la información, fue el primero en, en técnicamente proponer, entre muchas cosas, el problema de llevar la información de un punto a otro, ¿no? Tiene mucho desarrollo matemático, entre otras cosas, pero básicamente lo que él dijo es, ¿cómo le hacemos para transmitir, por ejemplo, para enviar un correo de Mexicali a China, ¿no? O sea, quiero que, quiero que la información llegue bien, quiero que el correo, así como está escrito, así lo que diga, quiero que llegue allá. En espacio libre, o comunicación inalámbrica, pues, lo que debo ver así, es exactamente igual, ¿sí? ¿Cómo le hacemos para que la señal del router de mi casa, que es inalámbrico, llegue a mi computadora? Bien, que llegue bien. Que no me salga del zoom, tu conexión es inestable. No, no quiero que sea inestable. Si me voy un poco más macro, pienso en un satélite, digo, tengo un satélite de de todos los tipos que existen, ya sea por, por, por dimensiones, desde nano, nanoSAT, de CubeSats hasta más adelante, por órbitas también, por aplicación, pero lo que sabemos es que está en el espacio exterior, la mayoría de ellos, hablando de los geostacionales. Y pues resulta que de aquel satélite a mi casa, suponiendo que yo tengo una antena, pues hay 36 mil kilómetros de espacio libre. Y en esos 36 mil kilómetros, pues pasa lo que está aquí en la figura, ¿no? Pues en ocasiones existen, existen secciones del cielo que están muy claras, otras están un poco menos, otras, pues donde hay huracanes, menos, este, y bueno, así podemos decir que la señal tiene que pasar por diferentes escenarios, unos más amables que otros, ¿no? Por ejemplo, este que está arriba quizás es uno de los más amables, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vemos el cielo totalmente azul, ¿no? Y quizás uno de los más, de los más rudos para la señal de transmisión quizás es esta, ¿no? Entonces, Cloud Shannon dijo, ¿no? Bueno, ¿cómo le hacemos para que esa información tenga que pasar por las nubes? Este, que el correo electrónico pase por las nubes, pase por todas las capas de la atmósfera, tiene muchas capas, y que además que cuando pase por todas las capas de la atmósfera, que las capas de la atmósfera varían su dimensión según la hora del día, varía su presión, su temperatura, su ráfagas de viento, el diámetro de las partículas suspendidas, y además de todo eso, llegue bien a la Tierra. Si me voy todavía aún más macro, es como decir, ¿cómo le hago yo para que una sonda espacial que envíe a Marte, me envíe información que recorra miles de miles de kilómetros y me llegue a la Tierra y que no se vea distorsionada? La mejor opción para enviar información a gran velocidad y a grandes distancias, hasta el momento sigue siendo las comunicaciones ópticas. Muchos de aquí seguramente tienen una fibra óptica que llega a su casa, ¿no? Bueno, sigue siendo todavía mayor la capacidad de transmisión de la fibra óptica que la señal electromagnética tradicional o que cualquier cable de cobre. Pues precisamente aquí está el problema, ¿no? El problema resulta que yo tengo satélites que están en la parte superior, que se están moviendo, algunos se están moviendo, otros tantos, realmente todos se mueven, ¿sí? Todos se mueven, tienen cierto, cierta región de seguridad, o sea, no están absolutamente estáticos, o sea, no existe nada absolutamente estático, ni los electrones se mueven. Entonces estos satélites envían una señal óptica que obviamente la señal óptica quizás visualmente es un simple láser, ¿no? Pero realmente pues lleva información. Puede llevar información de tarjetas de crédito, de información sensible o insensible, ¿no? Información insensible de que pues no tiene mucho valor, pero hay información que es muy sensible, que sí tiene mucho valor. conforme esta señal va atravesando a la atmósfera, pues tenemos que en la atmósfera existe un fenómeno que se llama turbulencia, ¿no? Que realmente es un fenómeno que existe en cualquier fluido, ¿no? En cualquier fluido. En el agua, el cual es un fluido hidráulico, existe turbulencia, ¿no? En los mares, en los lagos, y es muy visible, pues porque las moléculas de agua al estar muy juntas sin el estado líquido, pues permiten que sea tan visible. Si me voy al aire, pues también hay turbulencia, ¿no? Yo puedo agarrar una máquina, esas que hacen humos, y yo me meto un aula, me enciendo y voy a ver que en algunos puntos de la habitación, seguramente en aquellos huecos donde se realiza el intercambio de aire interno y externo de la habitación, se hacen unos pequeños vórtices o remolinos, como nosotros le llamamos, realmente son vórtices, y pues ahí existe turbulencia, ¿no? En una tubería de agua, pues también existe turbulencia, de hecho, en la comunicación también entre alumno y maestro existe turbulencia, porque yo quiero decir algo, yo soy el punto A y el punto B es el alumno, pero todo lo demás están hablando y eso genera ruido turbulencia, ¿no? Entonces, la turbulencia siempre va a estar ahí, ¿no? No la queremos quitar, más bien la queremos entender, ¿sí? La queremos entender para poderle sacar la vuelta. Entonces, esta señal que entra al ambiente turbulento, pues vean ustedes que aquí por arriba de la atmósfera entra muy bonita, un rayo muy bien definido, como se hace mucho, como se explica pedagógicamente, pero lo que llega acá abajo, pues no es así, ¿verdad? Es un rayo láser totalmente abierto, en algunos lugares no hay mucha luz, en otros lugares no hay mucha luz, pero aún con eso, en la estación terrena, el telescopio lo tiene que entender, lo tiene que entender. Existen imágenes de galaxias muy, muy lejanas, que nosotros las vemos a súper alta resolución, bueno, pues la imagen original no era esa, ¿no? La imagen original era una imagen quizás con muchos defectos, con mucha turbulencia, con muchas aberraciones, pero después de muchos procesos para eliminar la turbulencia atmosférica, el ruido galáctico, entre otras cosas, logramos tener una buena imagen, ¿no? Lo más parecido a lo que es quizás en la realidad. Pues este es nuestro, este es nuestro problema, ¿no? ¿Cómo le hacemos nosotros para modelar este fenómeno? ¿Y por qué digo modelar? Bueno, más bien es emular, no es modelar, es emular. ¿Por qué digo emular? Bueno, pues porque resulta que más o menos la, una de los, de los datos que se maneja de cuánto sale subir un kilogramo al espacio en un satélite, un kilogramo de masa, no importando qué sujeto tenga la masa, ya sea una persona o un satélite, más o menos es con, desde inicio hasta final, son como 100 mil dólares, más o menos. Lo que cuesta subir un kilogramo al espacio son 100 mil dólares, más todo el trabajo que se hace antes, ¿no? Entonces, pues, no estamos en la, en la posición de experimentar con, con un kilo de algo que subamos al espacio con 100 mil dólares, nada más para subirlo, para ver qué pasa. No. La ciencia no hace eso, ¿no? La ciencia trata de predecir, ¿sí? Trata de predecir, entonces, o acercarse lo más posible a lo que es el comportamiento real y para eso tenemos que emular, es decir, en, en tierra, tratar de ver por diferentes modelos matemáticos, kits educacionales, entre otras cosas, ¿qué pasaría si, qué pasaría en este escenario, ¿sí? De manera que la probabilidad de, de error, la, la, la hagamos lo más pequeña posible y por lo tanto la probabilidad de error, es una viable binomial, se haga lo más grande posible, ¿no? O sea, no estamos para experimentar, eh, desperdiciando tanto recurso, ¿no? Hay que ser inteligentes. Entonces, eso es lo que trata de hacer este, 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 este tema, por cierto, fue un tema que me regresé un poquito, que, pues, no, no, no lo hicimos solos, ¿no? O sea, un tema donde apoyó CICES, la Agencia Espacial Mexicana, por varias razones, y lo hicimos bajo una, un apoyo económico del CONACY, ¿no? Entonces, era parte de una carga útil de, de un CubeSat, de hecho, sí. Ok, bueno, vamos a entrar a, 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 a lo emocionante. Bueno, eh, la turbulencia atmosférica, no importa de qué fluido sea, siempre se divide por regiones, ¿sí? Por regiones, por, por, por regímenes, es turbulencia débil, turbulencia moderada, turbulencia fuerte, turbulencia extremadamente fuerte, y bueno, y según los autores, este, la clasificación general son tres, son tres niveles, pero hay autores que hablan de, de cinco, ¿no? Eh, la atmósfera tiene también, tiene estos niveles de turbulencia, ¿no? Eh, y obviamente el nivel de turbulencia se define, pues, digamos, a, mientras más turbulente sea un fluido, en este caso hablo del aire, de la atmósfera, significa que existen más variaciones aleatorias en el mismo fluido, por lo tanto, si hay más variaciones aleatorias, pues significa que es muy difícil poder predecirla, ¿no? En esta gráfica que está aquí, lo que, lo que yo hago, que es parte de un artículo, en el eje horizontal, pues yo hablo de la, de la varianza de la potencia, ¿no? La potencia de transmisión, la potencia que llega, y, y en el eje vertical hablo de otra varianza, pero que se le conoce como la varianza de RITO, R, Y, T, O, V, RITO, que precisamente es el parámetro que, eh, mide los niveles, o que se relaciona con los niveles de turbulencia, casi de cualquier fluido, ¿no? No, no ha manejado mucho lo que es, eh, turbulencia en agua, tenemos por ahí algunos trabajos sobre comunicaciones ópticas inalámbricas submarinas, pero, pero con un nivel de turbulencia muy bajo, ¿no? Ahí sí, no sé si en el agua salada, o, o dulce, también se maneja la, la varianza de RITO, pero bueno, en el aire sí se maneja, ¿no? Y esta varianza de RITO, pues es muy interesante, porque si ustedes pueden ver esta primera ecuación que está aquí, que la voy a encerrar, eh, voy a tratar de, de resumir todo, esta ecuación me habla de, de las pérdidas que tiene la señal conforme viaja por el espacio, ¿no? El parámetro más importante es este, que es la longitud de onda de la señal, y este, que es la distancia del enlace. Si estamos hablando con un satélite geoestacionario, son, son 36 mil kilómetros, si estamos hablando de aquí a la luna, serán cientos de kilómetros, cientos de miles de kilómetros, y si hablamos de aquí a Marte, pues serán otros, ¿no? Pero también existen enlaces que son muy cortos, ¿no? Enlaces ópticos que son de 100 metros, 200 metros, 500 metros, etcétera. Pues bueno, esta, esta varianza de la potencia o de RITO, de manera simplista, esta es su expresión, le digo de manera simplista porque hay muchas consideraciones antes de llegar a ella. Igual sigue apareciendo la L, que es la distancia, es decir, mientras más distancia, más, más turbulencia puede haber. Viene un parámetro K, que es un número de onda, es un electromagnetismo se ve, pero el más importante es este que voy a poner en amarillo, que es el coeficiente de estructura. Y el coeficiente de estructura es un parámetro que se relaciona con la temperatura, la presión y la velocidad de viento de cada capa de la atmósfera. De hecho, nosotros podemos hacer de las capas que ya están definidas teóricamente, nosotros podemos hacer un montón de subcapas, ¿no? Dependiendo cómo nos convenga a nosotros. Significa que, que cada capa de la atmósfera me va a aportar cierta turbulencia, ¿no? Y eso es importante poderla, este, poderla cuantizar, ¿no? Poderla investigar. Como es un fenómeno aleatorio, lo tenemos que definir en función de alguna función probabilística, ¿no? Entonces, en este caso, yo utilicé la función gamma-gama, que es esta que está aquí. Bueno, aquí está toda la expresión de la función gamma-gama, que les digo, prácticamente es una función gaussiana, es del tipo de función gaussiana, pero un poco más elaborada, ¿no? Algunos fenómenos, algunos fenómenos naturales caen en la función gamma-gama, aunque el teorema de límite central nos dice que todas las funciones caen en la función gaussiana, ¿no? Pero bueno, ¿por qué utilizo yo esta? Por algo muy simple, ¿no? Esta función gamma-gama, sus parámetros más importantes son dos, es alfa y beta, son estos dos que están aquí, este y este. Y lo curioso es que estos dos parámetros se relacionan, y esto es lo padre, ¿no? Se relacionan con la mayor cantidad de parámetros pertenecientes o que están presentes en la atmósfera. Por ejemplo, se puede relacionar, bueno, el coeficiente de estructura se relaciona con la temperatura, con la presión, etcétera. Y los coeficientes de la función gamma-gama se relacionan con el tamaño de las partículas suspendidas en el aire. Y ese tamaño, pues se relaciona con un montón de cosas, ¿no? O sea, con, por ejemplo, si existen muchas partículas de vapor de agua, pues yo lo puedo meter, ¿no? Si existe mucha contaminación en la atmósfera, yo también la puedo meter. Si existen gradientes de temperatura o variaciones de temperatura, yo también lo puedo considerar. Entonces, lo padre es que es una de las funciones más ampliamente usadas porque digamos que tiene más maniobra para adecuarse a lo que realmente está pasando, ¿no? Si yo utilizara una función gaussiana, pues le iba a batallar muchísimo porque seguramente no iba a dar, no iba a dar, no iba a dar, y yo iba a querer forzar todo a que, ¿no? Lo cual es trampa, ¿no? Realmente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, primero, como yo les comenté, pues tenemos que tratar de hacer en tierra lo que pasaría en el, en la vida real, ¿no? Antes de lanzar el satélite. Entonces, desgraciadamente, realizar una serie, o sea, obtener datos que cumplan con la función gama-gama, a excepción que se tenga un programa especializado y que cueste unos cuantos cientos de miles de dólares, ¿sí? Pues este programa, que sí los hay, ¿no? Que los hay. VPI Photonics es uno, entre otros. Se va a generar una serie, una serie de tiempo, prácticamente son los datos que cumplen con una función específica. Lo que nosotros hicimos fue, fue al revés, ¿no? Fue al revés, es decir, no, vamos a generar muchos datos, un ensamble de datos, y vamos a, vamos a elegir los datos que cumplan con la función gama-gama, ¿sí? Si generamos 10 millones de datos y de esos 10 millones, mil cumplen con la función gama-gama, pues esos mil agarramos y deja funcionando toda la noche la computadora para que el otro día, si Dios quiere, si nos pasa algún error, tengas ya unos 100 mil, 200 mil datos que representen una función gama-gama, ¿no? Entonces, eso fue lo que nosotros hicimos, usamos pues varias cuestiones de probabilidad estadística, de procesos estocásticos, usamos el concepto de correlación, entre otras cosas, coherencia, que también es muy importante, una señal que sea coherente, así como las personas cuando sean coherentes, es de que ahorita dicen algo, me llaman, dicen otra cosa, eso sería incoherente, ¿no? Una señal coherente es igual, es una señal que si tú la ves en el segundo uno, tiene cierto perfil, y si tú la ves en el segundo diez, tiene el mismo perfil, entonces es una señal coherente, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue eso, ¿no? Fue llegar a generar señales que cumplan con esta función gama-gama, que son estas que están aquí, ¿no? En esta figura de medio, tenemos tres trazos, uno negro, uno azul, uno rojo, y entonces este, y en la parte superior derecha, pues tenemos los parámetros precisamente que afectan a la función, ¿no? Alfa, beta y la varianza de Rito. Entonces, una varianza de Rito pequeña, como 0.3, es, habla de una turbulencia pequeña, y una turbulencia de, una varianza de Rito de uno, habla de una turbulencia mayor. Si nosotros pudiéramos hacer zoom, y si se puede hacer zoom, íbamos a ver que el trazo negro tiene menos variabilidad que el trazo azul. Exacto, porque el trazo negro es menos es menos, es turbulento, ¿no? En caso contrario, el, o el extremo, es que el trazo rojo, que tiene la varianza de Rito mayor, es el más turbulento, por lo tanto, podemos ver que se tienen más, más variaciones, ¿no? Y bueno, y aquí están las funciones de densidad, las cuales concuerdan con una función, este, gama-gama, no confundir de que se parece a gaussiana, se parece, pero no es, ¿no? La gaussiana es simétrica principalmente, ¿no? Esta no es simétrica de hecho. Entonces, bueno, con esto logramos algo que, que pareciera muy simplista, o parecía muy simple, perdón, pero no es nada simple, que lograr generar una señal de turbulencia en tierra que considere aspectos reales, como dimensiones de partículas suspendidas, temperatura, presión, ya, ya de por sí es un avance, ¿no? Existen tesis doctorales que hablan nada más de eso, nada más de eso, es de generar en una computadora series que representen un fenómeno real, ¿sí? Eso tiene un montón de implicaciones que ya las comenté. Después de esto dijimos, bueno, entonces si, si se tiene una función de, una función de densidad de probabilidad, que es la función gama-gama, y la señal óptica va viajando en el tiempo, pues seguramente yo puedo ir rastreando, puedo ir rastreando esa función de densidad con respecto a pasar el tiempo, y precisamente fue lo que hicimos, ¿no? Aquí pueden ver, digo, no se ve así tan claro, porque está de perspectiva, son diferentes, todas estas son funciones gama-gama, pero lo que hicimos nada más es, pues, checar, revisar, que conforme pasa el tiempo, o con ciertos diferenciales de tiempo, la función gama-gama se seguía, se seguía manteniendo, ¿no? O se mantenía, ¿no? No vaya a ser que nosotros usemos como hipótesis de que la gama-gama se mantiene y a los 100 metros se nos, o al segundo ya no es, ¿no? Entonces estaríamos haciendo mentiras respecto a eso. Y bueno, si se lió algo bien, la turbulencia se ve, entonces no es suficiente con esto que está aquí, sino esto que está aquí, pues, es una foto, ¿no? Digamos, del lado de lo que es la señal óptica, pero ¿cómo se ve la turbulencia? Entonces tuvimos que emular el cómo se ve la turbulencia, ¿sí? Y para eso le llamamos que, bueno, prácticamente el aspecto más principal es, son las fluctuaciones de fase, ¿no? Moraleja, ¿no? Imagínense que ustedes se ponen, llega el láser a su ojo, ¿sí? Y tenemos un superojo, nosotros podemos ver cada detalle del ojo, del láser, ¿no? Cada detalle, donde hay más potencia, donde hay menos potencia, entre otras cosas, ¿no? Entonces, una señal que tiene poca turbulencia, poca turbulencia sería como esta que está acá abajo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, los puntos, los, este cero que está aquí, este colorcito, cero significa muy poca influencia de turbulencia, ¿no? Bueno, significa realmente fase, ¿no? Pero lo quiero traducir y es, existe poca influencia de la turbulencia en un parámetro. Y si vemos este colorcito que representa el cero, pues es, es predominante en esta figura, ¿no? Pero en medio, pues tenemos unos colores rojos, naranjados, que significa que llega hasta el 5, 4, que significa que la fase, pues se modificó hasta en 5 veces, ¿no? Ahí está una afectación de la turbulencia, pero decimos, es lógico, es normal que pase eso. De hecho, este, eso es lo que se espera normalmente. Pero cuando existe mucha turbulencia, tenemos la figura de arriba, ¿no? Ya el color azul, el, el aqua, pues, como le dice mi esposa, este, pues ya no es tan uniforme, ¿no? Ya tenemos unos puntitos, este, de reacua, unos azul, pues no sé qué sean, azul rey, unos amarillitos, unos verdes, el rojo está más distribuido, más distribuido, lo cual significa que, que tenemos más turbulencia. Y que probablemente tenemos más pérdida de información, porque, porque, pues aquí va información, acá va información, acá va información, pero si yo nada más tengo todo esto aquí, significa que toda la información la tengo ahí. Entonces, esto fue necesario emularlo y después cotejarlo con los, con datos experimentales, ¿no? Ahorita le mostré una foto sobre eso. Y bueno, este, eso también, este, existe algún sustento matemático que nos permita ver cómo fluctúan estas fases, estas, estas fases de las, de la onda electromagnética en función, si ustedes se dan cuenta aquí, dice centímetros, ¿no? Porque le tenemos que poner un ojo, o sea, para ver el ácerle tenemos que poner un ojo, en el contexto normal se llama telescopio. Tenemos, un telescopio es una antena óptica, es un ojo donde recibe luz. Entonces, esos, esos, este, cinco centímetros y diez centímetros, cinco centímetros y diez centímetros, habla de un telescopio particular que usamos, ¿no? Pero bueno, seguimos. Bueno, hicimos algunas emulaciones, todavía seguimos con la cuestión medio matemática. Unos parámetros muy importantes es esta relación señala-ruido, esta es signal to noise radio, esta, y, pero tiene este parámetro que sé, que es el valor esperado. No es el promedio, es el valor esperado, tiene que ver con la función densidad-probabilidad, bueno, ya es una función muy particular, bueno, más bien, no particular, esta la desarrollamos porque no existía. Ya me acordé. Para algo que los revisores nos dijeron. Pero está muy interesante, porque esta ecuación que está aquí, nos permite conocer la, esa relación que hay de señal útil y señal no útil, ¿sí? Una, un SNR grande, es que tenemos más señal útil que la, que la no útil, y un SNR de uno significa que la señal útil y no útil son iguales, y una señal, una SNR menor que uno significa que hay más ruido, hay más turbulencia, que es señal útil, ¿no? Entonces nosotros logramos de desarrollar y proponer y validar esta ecuación que está aquí, con ciertos problemas en el camino, obviamente, porque cuando algo es nuevo, pues toda la gente desconfía de ti, pero es bienvenida al mundo real. Y bueno, lo hicimos, ¿no? Y la hicimos en función de este parámetro que está aquí, de que es el diámetro del telescopio. Y nos dimos cuenta que algo que pareciera naturalmente muy simple, que en la naturaleza está, ¿sí? Nosotros vemos en la naturaleza que hay animales que tienen ojos pequeños y otros que tienen ojos grandes, ¿no? Y generalmente los animales que tienen ojos grandes tienen, no solamente tienen un campo de visión más grande, sino perciben más cosas, porque una cosa es tener un campo de visión grande, pero no procesarlas. Pero los animales que tienen ojos grandes, como los camaleones, algunos de ellos, perciben más cosas y reaccionan a ellas, ¿sí? Entonces, si uno está estático y hace un movimiento muy leve, lo perciben. Entonces nosotros aquí, digamos que contextualmente llegamos a la misma solución, ¿no? O al mismo escenario. telescopios que tienen, telescopios más grandes, más grandes, son capaces de recibir más turbulencia, ¿sí? Más detalles del cielo. Telescopios más pequeños tienen la gracia de recibir menos turbulencia, ¿sí? Entonces, que son estas gráficas, perdón, voy a poner mi pintador láser, que son estas gráficas que están aquí, ¿no? Entonces, telescopios de 20 centímetros de diámetro, vemos que tienen relaciones señales a ruido muy bajas. Pero telescopios que tienen diámetros muy pequeños, ¿sí? Tienen relaciones señales a ruido muy buenas, muy altas, ¿no? No confundir los telescopios con los que se conocen en astronomía, ¿no? Porque a lo mejor alguien dice, oye, pues yo el telescopio que ubico es el de Puebla, ¿no? El telescopio grandote, ¿no? Esos son telescopios astronómicos, ¿no? Este, hay muchos tipos de telescopios, ahorita se los voy a mostrar, hay telescopios que se usan en comunicaciones, ¿no? Que es, prácticamente son iguales, ¿no? Son, sí, son prácticamente iguales, nada más un parámetro, un subsistema cambia, ¿no? Pero es todo exactamente igual. Y esto fue un hitazo, ¿no? Fue un hitazo porque nosotros pudimos relacionar algo que estaba complicado relacionar, que era la turbulencia atmosférica en el ambiente con el, con el, con la infraestructura física que es, que es el telescopio, con un desempeño en el enlace, ¿no? Obviamente hay un montón de parámetros que hacen falta, ¿no? De hecho, este fue uno de los sistemas simplificados de los que hicimos, ¿no? Este, todos estos módulos que están aquí los tuvimos que emular, ¿no? Tuvimos que generar, bueno, tuvimos un láser, tuvimos algún dispositivo que modificaba alguna característica del ácido, recordemos que una señal sinusoidal, que es senoidal y cosoidal, tiene muchísimas variables, como fase, y hay dos tipos de fase, una temporal y una espacial, y bueno, no quiero aburrirlos con esos tecnicismos, pero hay muchas cosas que modificarle a una señal, ¿no? Entonces tuvimos que hacer todo un esquema primeramente emulado, es decir, en computadora, agregarle, y nuestra aportación estuvo aquí, y si quiero así decir exactamente, porque lo que, miren, lo que está a la izquierda, en cierta manera, ya estaba, ¿no? No inventamos la rueda, pero sí mejoramos la rueda, ¿no? ¿Y cómo la mejoramos? Con esto que está aquí, le agregamos el componente de turbulencia atmosférica, se lo agregamos e hicimos una simulación X en algún programa, la hicimos más real, ¿no? Y el hacer algo, eso se le llama virtualidad, ¿no? Este, una virtualidad es usar una herramienta digital para tratar de asemejar más a la realidad, nosotros más, mucho lo realizamos con la realidad virtual, pero virtualidad es más que eso, ¿no? Este, pero nosotros prácticamente aplicamos la virtualidad para tener en la computadora lo que estaría pasando en la vida real. Y bueno, estos son los resultados que tuvimos, no, no quisiera tampoco, para darlos en cuanto, explicárselos simplemente de que fueron resultados que, primeramente, fueron lógicos, y eso es una de las cosas más importantes, ¿no? Fueron lógicos al escenario y fueron, este, también siguieron con la cuestión, cumplieron en cierta manera con la cuestión teórica, ¿no? Este, bueno, yo les comenté que realmente esto, llegamos a validarlo, obviamente no, no con un satélite, este, bueno, después hablamos un poquito con satélites, pero hicimos dos, dos sistemas, ¿no? Un sistema transmisor y no receptor, este es el telescopio que usamos, es el pequeño, ¿sí? Está uno más grande que no, no está aquí, aquí se ve mejor, es este. Y bueno, y todo lo que está, todo lo que está atrás, este, es el, es el esquema de una computadora, el apuntamiento, esta computadora que está atrás, medía la, o desplegada, más bien, las fluctuaciones de fase, es decir, que estas, estas imágenes que están aquí, pues prácticamente eran posibles visualizarlas en esta computadora que está aquí, ¿sí? Entonces, ¿en dónde fue este enlace? Fue en un equipo, que es este equipo, se fue a San Felipe, este, nos rentamos una casa, pedimos permiso a una propiedad privada, un hotel, nos dio la parte de su patio que daba el desierto, este, nos fuimos como a las cuatro de la mañana, más o menos, cuatro y media, este, instalamos, se nos quedó atorada la camioneta cuatro por cuatro, la tuve que sacar, porque el que la llevaba no sabía manejar cuatro por cuatro, y el otro equipo estaba en el observatorio del UNAM, allá arriba en San Pedro Martí. Entonces, cuando el clima fue adecuado, pues las cosas salieron bien, pero de repente, yo les he dicho, ¿no? La comunicación óptica se afecta mucho por las partículas, de repente genera una aumenta de arena, no hay con nosotros en otra parte, y desgraciadamente la arena no es agua, ¿no? No son partículas de agua, todavía el agua cuando llega la señal óptica, la refracta, o sea, la absorbe y la dispersa, ¿no? Porque es como un espejo, ¿no? Un espejo lente, pero la arena no, ¿no? La arena no difracta nada, ¿no? La arena te lo bloquea y te lo bloquea, ¿no? Entonces, lo bueno que sí pudimos llegar a validar ciertos ciertos datos que están aquí, principalmente este, ¿no? Principalmente la cuestión de fluctuaciones de fase en ese escenario que creo, si no mal recuerdo, son donde estábamos, donde estábamos en diagonal, línea ascendente, porque hay que subir, serán como, creo que eran 60 o 70 kilómetros, no recuerdo muy bien, no recuerdo muy bien, pero sí tenemos línea de vista, ¿no? Entonces, aquí están las fotos, y bueno, esta es la plática de cómo hacer que llegue un paquete de datos usando un láser de un lugar a otro, a pesar de la turbulencia atmosférica que pueda acontecer, ¿no? Pero igual, aplica exactamente para cuestiones marítimas, ¿eh? De hecho, tenemos un experimento que hicimos de tierra a la bufadora, ¿no? Entonces, después les comparto las fotos, se ve padre el enlace, porque cuando hay mucha neblina, el láser se dispersa, ¿no? Y de hecho, una vez tuvimos problemas con la marina, ¿no? Pensaban que estaban haciendo cosas raras, pero no. Pero bueno, en este caso fue esto. Sería todo por mi parte, Isaac. Estoy abierto a solamente comentarios, nada de preguntas. Entonces, para entender a todos. Muchísimas gracias, Josué. Creo que es un magnífico arranque, muy, muy interesante tu plática. Y pues pasamos, tenemos tiempo para una sesión de preguntas. Te pediría si pudieras dejar de compartir. Gracias. No sé si hay alguna pregunta de los presentes. ¿Algún comentario? Yo, una pregunta. Gracias, José, por por tu posición. Tengo a mi grupo de electrónica analógica, este, aquí presente. Y les comentaba, pues, que, bueno, las telecomunicaciones es una de las tantas aplicaciones, ¿no? De la electrónica, ¿no? Yo quisiera que comentaras un poquito sobre, ¿qué le dirías tú a los estudiantes que están iniciando con el tema de telecomunicaciones? ¿Qué conceptos o qué temas habría que estar cubriendo al principio, este, o leyendo como para adentrarse al tema de satélites y telecomunicaciones ópticas? ¿Ok? Bueno, yo quisiera primero alentar a los alumnos de electrónica analógica, tal como cuando yo la daba, y que aunque ahorita estamos en la cuestión digital, los mejores sistemas siguen siendo analógicos. Los mejores sistemas actuales siguen siendo analógicos. De hecho, el avión más seguro del mundo, que es de la Fuerza Aérea norteamericana, no tiene nada digital. Todo es analógico. Así que entendiendo la electrónica analógica, se van a dar cuenta de la seguridad que puede tener ello, ¿no? Y segundo, es de que, aunque existan materias de electrónica digital, sigue siendo analógico todavía, ¿no? Entonces es muy importante entender que, por ejemplo, los satélites están llenos de cuestiones analógicas. Un láser es una señal analógica realmente, ¿sí? Porque una señal analógica es aquella que hace analogía con la naturaleza, por eso se llama señal analógica. Y la naturaleza, la naturaleza, pues digamos que es continua, ¿no? Es continua. Digo, Max Planck destrozó eso, pero no vamos a debatir sobre Max Planck. Pero la naturaleza es analógica. Entonces, entender sobre los circuitos, fenómenos, entre otras cosas, es muy importante. De hecho, comentaba, los satélites tienen muchas cosas analógicas, pero lo más importante de la electrónica analógica, bueno, en mi punto de vista, y según lo que, según los pleitos que he tenido con la parte analógica en los satélites, es importante entender los circuitos, es importante analizar los circuitos, pero es más importante entender a los circuitos. Entender el por qué está un transistor ahí, ¿no? El por qué está una bobina ahí y es de ese tamaño, ¿no? Porque hay anécdotas muy padres de satélites que se han caído por una bobina, ¿no? Por un capacitor, nada más, porque alguien no entendió muy bien la cuestión analógica. Por ahí iría, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? María Eugenia, adelante, por favor. Yo, este, primero que nada me gustaría mucho felicitar al doctor Josué por tan interesante su plática, y aunque esto no es mi área, yo soy totalmente de humanidades, pero qué interesante lo que acaba de mencionar, y mi pregunta es la siguiente. Siempre hay algo nuevo que aprender cada día, ¿no? Y el día de hoy creo que he aprendido muchísimo. Muchas gracias, doctor Josué, y quería hacerle un comentario para ver si me quedó muy claro lo que usted comentó. Significa que, por ejemplo, yo tengo internet de de fibra óptica, ¿no? Pero en mi casa batallo mucho para que me llegue el internet. Entonces, todo esto que usted estaba comentando que hay en el ambiente, toda esta como turbulencia que hay, puede ser que no porque nada no sea mi casa, sino que falle el internet también por todo eso, y por todo lo que bloquea a veces, porque a veces no me explico por qué es que si tengo la fibra óptica, batallo mucho para que el internet se distribuya bien en mi casa, y aparte, pues lo tengo aquí muy cerquitas. Ah, no, y luego a veces pienso, pero si Telnor está aquí a media cuadra de mi casa, ¿cómo es que no me llega el internet? Híjole, te voy a posar el teléfono de quejas para Telnor. Bueno, yo creo que internamente hay... Hay un problema que es de percepción del usuario, ¿eh? O sea, el hecho de que se llegue fibra óptica a un lugar, desde el momento en que lo cambias a cobre, pues muchas cosas van a cambiar, ¿no? Entonces, desgraciadamente, todavía, este... Por ejemplo, ¿cuál es la velocidad de tu internet para más o menos tratar de...? ¿Te la sabes? Creo que tengo la máxima. Bueno, voy a suponer que son 300 megas, ¿no? Ajá. 500 megas, bueno. 500 megas. 500 megas. Ok, te aseguro que el router inalámbrico que tienes no es de 500 megas. No, no lo es. Pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un cuello de botella, ¿no? O sea, si tú todo tuvieras óptico, que sí lo puedes tener todo óptico, pues sí estarías disfrutando lo que es, ¿no? Pero tú tienes 500 megas, lo metes en un router de 54 megabits o de 2.4 gigas, que te transmite 54 megas y ya te bajó un décimo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que internamente pudiera pasar, ¿no? En el exterior, la fibra óptica es buena, yo no digo que no sea buena, pero la fibra óptica es muy delicada. La fibra óptica es más delgada que un cabello. Entonces, a mí me ha tocado hacer instalaciones, de hecho tenemos también un proyecto con una empresa de telecomunicaciones de Rosarito que le daba internet a casas particulares de americanos y si la fibra óptica va por el poste y la temperatura cambia un poco, el que el efecto final lo vas a ver tú. Si es que bajó a la velocidad, pues que la temperatura bajó. Las curvas, si una curva, si una curva de una fibra está mal hecha, ya cambió, ¿sí? Entonces, pero en ese caso particular, si dices que Terno está muy cerca, yo estoy casi seguro que el problema lo tienes hacia adentro que hacia afuera. Porque antes de que dijeras que te estaba muy cerca, yo pensaba, dije, pues le voy a decir a María Eugenia que cheque su contrato porque su contrato dice que a cierto radio de la central de Terno aplica la velocidad máxima. Pero si dices que estás muy cerca, entonces el problema seguramente es interno. Sí, estoy muy cerca de Terno. Sí, entonces tendríamos que poner un café con pan y revisar el modem. Ya dijo, profe. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario? O todo quedó claro o nada, ¿no? No, yo quiero felicitar a José. Ah, perdón, Salvador, tenía la mano levantada. Adelante, doctora. Adelante, por favor. Muchas gracias, perdón, yo no levanté la mano, me fui como el borro, nomás, pero bueno, gracias. No, nomás felicitarte, José, pues ya sabemos, digo, hemos discutido en muchas ocasiones la importancia de la interdisciplinaridad, etcétera, y pues como bien dice Marlon, nosotros somos de otra área totalmente opuesta, pero no peleada y relacionada, ¿no? Que es el área de educación. Pero este, me gustó mucho tu charla, yo le había dicho a Isaac, pues tal vez me estoy un ratito nomás y me voy porque pues gama, gama y eso, quizá de qué va a hablar José, ¿no? Le digo, pero te felicito por la claridad y sobre todo por la importancia que, que y la relevancia que haces o el énfasis, ¿no? Sobre la aplicación de de esto que has estudiado, analizado y de lo que tienes investigación, porque ya cuando dijiste, por ejemplo, para que cuando esté nublado y la señal de Netflix no se vaya, pues ya me atrapaste, ¿no? Yo dije, ah, bueno, me quiero ver de qué se trata, porque de ecuaciones y todos esos garabatos que ponen los ingenieros, y vivo con dos ingenieros, este, no me dicen mucho a mí, ¿no? Pero ya cuando me dijiste eso, me atrapaste. Entonces, con esto quiero resaltar lo más la importancia también, ¿no? De que la gente y sobre todo los estudiantes identifiquen la aplicación que tiene la investigación científica que hacemos, ¿no? Para que es útil. Así que pues felicidades y, y este, muy buena tu, tu exposición. Muchas gracias. Nada más ahí, no, no, no es que, no es que seamos contraria a las disciplinas, es que todavía estamos de espaldas y no nos vemos, pero nos rozamos las espaldas. Ojalá un día nos veamos más cerca. Muy bien. Salvador, por favor. Sí. Buenas tardes, una felicitación al doctor José López. Doctor José, por ejemplo, muchas investigaciones que se dan en, en ciertos escenarios, luego son trasladados a otros planos. Se congeló o, o alguien lo congeló. Se congeló, chava. Pasó una nueva. Se transpisió a otro plano. Hubo turbulencia. Así es, Salvador. Hubo, a propósito, hubo turbulencia. Sí, no, no explicamos tu comentario. Aquí, sí, aquí me está marcando, fíjate, me está marcando. Sí, es Télnore. Ya puse el dedo, es Télnore. Sí, este, le comentaba al doctor, este, por ejemplo, muchas investigaciones inician, por ejemplo, en la astronomía, tal vez, este, y luego se van a otro plano, por ejemplo, en la medicina, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionaba la turbulencia y, y pues, me acordé del, del, de una tomografía, por ejemplo, ¿no? Que hace un barrido internamente de los órganos y el, del cerebro también. Por ejemplo, ¿tú crees que este tipo de, de conclusiones, este, de investigaciones, con las ecuaciones que mostraban, ¿no? Gamma, B, etcétera. ¿Crees que en un futuro pudieran dimensionarse también en los campos del saber? Por ejemplo, se me ocurre la, eh, la, la medicina, ¿no? Este, porque me llamó mucho la lesión de la turbulencia, cómo pasa por la atmósfera y, pues, cómo se, se distorsiona la señal, ¿no? Entonces, eh, igual, pues, eh, yo, lo que he leído, pues, cada vez son más precisos las tomografías o cada vez son, son mejores, ¿no? Ahora se habla, eh, un barrido, este, eh, vaya hasta en 4D y demás, ¿no? Eh, vaya, tú, ¿tú cómo ves, doctor, Josué? Pues, lo que tú comentas, ya está, Salvador, hay cuenta que, eh, por ejemplo, yo he hecho, yo he hecho, yo tengo trabajos de tomografía, pero de tomografía de estados cuánticos, que es exactamente lo mismo que una tomografía de hueso, ¿no? Este, y cuando existen, cuando existen aberraciones, veamos nosotros en las figuras, en las imágenes, cuando existen aberraciones, eh, la tomografía te la dice, o sea, hay indicadores de ella, ¿no? Cómo la, cómo, ahí me ha tocado eliminarlas, eh, con redes neuronales, ¿no? Hacemos que, hacemos que, la turbulencia no es mala, la turbulencia es natural, es así, pues, entonces, lo que, lo que se hace es, bueno, lo que yo he hecho es, tiene una red neuronal, entiende como psicólogo a la turbulencia, la entiende, o trata de entenderla, y cuando se presenta la turbulencia, como esa red neuronal, que es un algoritmo, ya la entendió, la minimiza. Entonces, en las tomografías pasa exactamente igual, si, si googleas la primera imagen tomográfica de la esposa, del señor, de los que la inventaron, que acuérdate que fue la mujer que metió la mano, fue la más valiente, este, pues la imagen era de una muy mala calidad, ¿no? Pero ella no te, era una imagen directamente, ¿no? Todas las aberraciones ahí quedaron, ya en la actualidad existen un montón de técnicas digitales que quitan la aberración, de hecho, tan la quitan que existen máquinas que hacen tomografía, entre otras cosas, que te señalan, a mí me toca a ruedas, te señalan en dónde está el error, ¿no? O sea, ya no es interpretativo de que, bueno, sí lo es, ¿no? O sea, siempre el médico tiene su opinión, pero ya la máquina te dice, pues aquí detecté unas irregularidades, pregúntale a tu médico, ¿no? Entonces, ya está, ya llegamos, ¿no? El punto nada más es que, pues todavía como siempre, no son cosas caras que hay que diseñarlas más baratas y más eficientes, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. No hay nada. Gracias, tenemos tiempo para una pregunta más. No hay más preguntas. Pues bueno, nuevamente, agradecerle en primer lugar a Josué por esta magnífica charla y a todos los presentes que nos hicieron favor de acompañarlos y recordarles que esto continúa, ya tienen una cita los segundos miércoles de cada mes a las cinco de la tarde. Pues si no hubiera más, les agradezco a todos los presentes por haber estado aquí. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Saludos. Hasta luego. Saludos. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, Josué. Dale, nos vemos. Ok, dale, cuídete, bye. Gracias.